Gente, vamos a por la última hora del Barcelona, te vamos a revelar el jugador del Barça que quedó señalado ayer en el partido de Copa por Ronald Koeman y el palo durísimo que se ha llevado Leo Messi en las últimas horas. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación chicos, a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo la Copa del Rey es el as bajo la manga que tiene guardado Ronald Koeman esta temporada. Caerse está permitido pero levantarse es obligatorio, esa sin duda puede ser la cita que resuma la reacción del Barcelona en el feudo del Granada, rival al que superó de forma agónica la prórroga para avanzar a las semifinales de la Copa del Rey. Un torneo que dicho sea de paso se ha convertido en algo idílico para la entidad de la ciudad condal a lo largo del siglo XXI. Sin ir más lejos, el Barça puede presumir de haber alcanzado las semis en 13 de las últimas 15 temporadas, evidenciando según los datos recopilados por Pedro Martín en tiempo de juego, programa de la cadena COPE, que es el dueño y señor de esta competición. Un entorchado que no conquista desde aquella memorable exhibición ante el Sevilla en el Wanda Metropolitano en la temporada 2017-2018. Ronald Koeman, entrenador del conjunto Blaurana, manifestó su satisfacción en rueda de prensa a raíz de lo acontecido en Granada y comentó El fútbol es increíble, creo que lo hemos hecho bien, tuvimos ocasiones para arreglarlo antes, el equipo ha estado enorme en los últimos 5 minutos de la segunda parte, hemos marcado 2 goles, luego la prórroga ha sido increíble, no sé si el penalti ha sido o no, pero ha sido un grandísimo trabajo de mentalidad del equipo, increíble, señaló Koeman. Leo Messi, pese a lo enrarecido que ha podido estar el ambiente en torno a su figura, continúa siendo el líder de un vestuario que parece haber dado con la tecla adecuada para remar unido hacia el mismo objetivo. El rosalino está secundado a las mil maravillas por piezas de la talla de Antoine Griezmann, Jordi Alba, Marc-André Ter Stegen, Frenkie de Jong, Pedri González o Sergio Busquets, todo ello además a la espera de recuperar efectivos tan importantes como Gerard Piqué y Ansu Fati, por tanto chicos, todos son buenas noticias en el FC Barcelona, otro de los jugadores que está a un nivel espectacular es el charrúa Ronald Araujo, y es que las actuaciones del defensor uruguayo no dejan de ser excelentes y destacables, el pasado 21 de noviembre Gerard Piqué se lesionó, algo que sorprendió a muchos, tanto a los seguidores del Barcelona como del equipo en general, puesto que hasta ahora era uno de los futbolistas más fiables a nivel físico. La escena no solo dejó asombrados a los hinchas del conjunto culé, sino que generaba un enorme nerviosismo y intranquilidad al no saber de nadie que pudiera ocupar su lugar mientras se recuperaba, más aún sabiendo que Ronald Koeman tenía a su disposición una plantilla muy corta, sobre todo en la línea defensiva. Lo que pocos se imaginaban es que sería Ronald Araujo el que no solo iba a ocupar el lugar de Gerard Piqué en el once titular mientras se recuperaba, sino también que en el proceso se convertiría en un líder dentro del equipo. El uruguayo ha llegado a transformarse en un mariscal, además su potencia, su juego aéreo, su velocidad y una salida de balón cada vez más depurada hacen de él un defensor de gran confianza y con un futuro muy prometedor. Durante el duelo contra el Atlético Araujo tuvo un total del 86% de acierto en los pases que realizó, 3 de 5 duelos aéreos ganados, 2 intercepciones, 2 disparos bloqueados y ni una falta cometida. Como si estas cifras no fueran ya impresionantes, el uruguayo transmite que en el uno contra uno es casi imposible de burlar en el campo y que cuando va al choque su superioridad es abrumadora. La calidad del fútbol que ha demostrado en cada cita con el equipo ha hecho que no solo el entorno culé avale y elogie al defensor uruguayo, sino que a nivel internacional ya comienza a llegarle cada vez más reconocimiento. Araujo ha demostrado ser un jugador de peso, aunque eso no lo deja exento de haber cometido errores. Hace alrededor de un mes ante el Eibar cometió un error que costó un gol y puntos al Barcelona. El mismo pidió hablar en la entrevista pospartido y admitir su equivocación. Comentó después de eso trabajé aún más el control del toque rápido. Jugamos cada 3 días y no puedes quedarte con un error en la cabeza. Eso queda atrás y en los siguientes partidos. Creo que demostré que aquello no me influyó mucho. Esto es lo que afirmó Araujo en una entrevista dada a Efe. No es solo lo que Araujo ha demostrado con cada partido, que ya de por sí tiene una dimensión inmensa, sino que de las 5 grandes ligas que existen en Europa, él es el único defensa al que no han superado en ninguna ocasión. Para que se pueda tener una idea clara de lo que está consiguiendo un joven que si no llega a sufrir lesiones a lo largo de su carrera, puede convertirse en uno de los mejores defensores. A sus 21 años tiene la templanza y la madurez de veterano, pero el hambre, la fuerza y las condiciones de un jugador joven. Por tanto chicos, espectacular el rendimiento de Araujo en el Barcelona. Vamos a hablar ahora de Ronald Koeman y el jugador que dejó señalado ayer el holandés. Y es que el Barça, como decimos, logró pasar a las semifinales de Copa en un encuentro en el que tuvo que esperar al tiempo añadido para forzar la prórroga ante el Granada. En un encuentro en el que Ronald Koeman decidió apostar en la portería por el alemán Marc André Ter Stegen, que reemplazó bajo los palos a un neto que venía siendo el portero habitual de este torneo y el cual ha quedado señalado por el técnico holandés. Según se pudo saber, gracias a Cataluña Radio, Koeman tomó la decisión de darle la titularidad a Ter Stegen por una importante falta de actitud por parte de un neto que se encuentra molesto por no disputar la Supercopa de España. Algo que sorprende bastante, ya que el guardameta sudamericano no ha protagonizado ninguna polémica desde su llegada procedente del Valencia en el verano de 2019, pudiendo ser esta una sentencia por parte del técnico tulipán que lleve al jugador brasileño de 31 años a buscar un nuevo destino de cara a la próxima temporada. Recordemos que neto formó parte del intercambio que llevó al brasileño Alcambeau y al holandés Jasper Silesen al Valencia. Por tanto, chicos, lo tiene bastante mal neto lo que queda de temporada con Ronald Koeman. Vamos a hablar ahora y ya para finalizar del palo que ha recibido Leo Messi en las últimas horas. Y es que el futuro del argentino sigue en el aire al acabar contrato en junio. El delantero está esperando a que se celebren las elecciones y escuchar así la propuesta del presidente que salga elegido. Mientras tanto, su situación es cambiante y depende de los resultados deportivos. La filtración de su contrato con el club no ha hecho más que tensar la cuerda. El presidente de Lanús, Nicolás Russo, dio su opinión sobre la situación de Leo Messi en el programa Los Más Grandes de AM770. Comentó lo siguiente. Es un momento desagradable el que le ha tocado vivir a Messi. La filtración de su contrato salió claramente de dentro del club. Para Nicolás Russo, el rosarino no es el mejor jugador del mundo, pero sigue siendo importante. Comentó lo siguiente. Lo bueno que está haciendo Scaloni es armar un proyecto con Messi, pero no dependiente de él. Si está, mejor. No voy a decir quién es para mí el mejor del mundo, pero no es argentino. Acabó diciendo el presidente de Lanús. Por tanto, chicos, lo tiene muy claro. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Pensáis que Nicolás Russo acierta en sus declaraciones al comentar que Messi ya no es el mejor jugador del mundo? ¿O pensáis que no, que está equivocado? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!